Buenas noches mi amor, quiero decirte que vivo enamorada de ti cada día, me encanta amanecer recostada en tus brazos, sintiendo el latido de tu corazón, amo cada día disfrutar a tu lado, amanecer amándonos el uno hacia el otro, amo todas las caricias que me das, me encanta sentir el olor de tu cuerpo cada día, me siento feliz cuando siento que brilla el sol y no me quiero levantar, porque siento tu brazo sobre mi piel, siento que me acaricias y me abrazas más fuerte que nunca, te amo mi amor.